2.400 metros a la derecha, facilitado por el cajón número uno, el Gran Cóndor, pegado a los palos. Junto a él, marcha Kermos, el máximo favorito. Vamos a ver el paso que imprimen a la carrera, porque ahí puede estar el kit de la cuestión. Sigue Kermos, ya se está metiendo trazo con Paulino García en la segunda posición, y después la primera monta de la cuadra Asturias con Monge Luzon, Livington, y el público pendiente, todavía a su izquierda, porque vienen recorriendo los primeros metros de tribuna, los caballos, todos en bloque, mandando Kermos y mandando trazo. Trazo, a continuación Livington, después Júpiter, después los dos Jerez del Amo, a continuación el Gran Cóndor, después Chayote, Gatún y la segunda monta de Asturias. Ese es el paso por meta, cuando le restan 1.800 metros, ya menos, mandando Kermos, atención Kermos, es de la cuadra Arcesco, la monta de Tolo Gelaber. El viernes decíamos que era uno de los máximos favoritos. Kermos sigue mandando, después continúa trazo, un gran caballo de GV, a continuación Livington, igualado con Júpiter. Después los dos de Pérez del Amo, que no están haciendo carrera de cuadra, sino que van el uno pegado al otro. A continuación el Gran Cóndor, Chayote, que va muy atrás, Gatún, y en última posición continúa Goldfinch. Sigue esa escabeza de carrera, primera posición Kermos. Kermos en primer lugar. Kermos es el caballo número 6, máximo favorito. Después Trazo, en segunda posición, el caballo número 10, después Júpiter, Livington. Esos son los finales. Y ahí está cabeza de carrera, Trazo, que hoy lleva bien los estribos. Y la buena monta de Paulino García está dejando atrás a Kermos. Le está venciendo cuando están iniciando la curva del pardo. Y ahora se está metiendo San Sebastián, juntamente con Júpiter. Atención a estos dos caballos. San Sebastián con Tony Ips va a igualar. Atrazo, Trazo por delante. Ya viene Chayote. Ahí hemos visto la remontada de Chayote. El caballo número 1 de Scriñá con John Reitz, el ganador del Belayos. San Sebastián en segunda posición, por delante Trazo, Júpiter. Y ahora metiéndose Gatún, en el que nadie pensaba. Ahí está Gatún en segunda posición, por delante Trazo. Trazo Gatún. Gatún se mete por los palos. Cabeza con cabeza. Atención que el resto se abre. Ya está Gatún igualado con Trazo. También viene Chayote. La tribuna ruge. Y Kermos no ha perdido su oportunidad. Atención a Chayote, que va a ganar Chayote. Chayote con John Reitz en primera posición. Y después Kermos. Chayote, Kermos, Lillington, Gatún y Trazo. Este ha sido el desarrollo emocionante.